Está la policía interviniendo en la calle Serrano, estamos en comunicación con Luján nuevamente para que nos juega. Luján, ¿qué pasó? A ver. Hola, buenos días. Yo no aguanto más. Vino de vuelta este tipo y empezó a los ladrillazos, estaba sentado con mi nieto acá afuera tomando mate y mi hija y empezaron a los ladrillazos y a agarrar palos y a tirar palazos. Por favor, hagan algo, porque yo ya no aguanto más. Me va a lastimar el nele, por favor, hagan algo. ¿Es este sujeto que vos denunciaste esta mañana? Sí, el niño Chávez, de vuelta, lo largaron y vino derecho a mi casa a joder, de vuelta. ¿Era lo que vos habías dicho hoy? Sí, me amenazan el nele, me lo amenazan y me lo van a matar y yo tengo miedo porque me lo van a matar, por favor, hagan algo. ¿Y fue la policía al lugar? Sí, ahí se lo llevaron, pero no se lleva, lo tienen dos horas, tres, y lo largan. Luján, ¿y vos fuiste golpeada? ¿Recibiste algún ladrillazo? No, yo me metí para adentro y fueron mis hijos, lo agarraron mis hijos y lo agarraron ahí, justo vino el móvil, porque empezó a los cacotazos y a los palazos. ¿Y lo llevaron detenidos nuevamente? Lo llevaron de vuelta, sí. Qué barro, qué barro, ¿no? Yo tengo a mi nieto, no me le pegó con un palo al nene porque no sé, mi hija se metió corriendo para adentro con el nene. Y me metió eso y me dice, ese guacho te lo voy a matar, me dijo, te lo voy a matar, ese guacho, me dijo. Y quiero que no, 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 que venga todos los días a mi casa a romperme todo. ¿Y esto fue en la puerta de tu casa y de ahí se traslada hacia otro lado, puede ser, que es a la esquina de Germaí? Sí, sale disparando, sí, sale disparando porque lo corren los vecinos de vuelta. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y él me amenaza al nene, me lo amenaza. Luján. Y sigue amenazándomelo al nene. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer? La denuncia y que lo tienen dos horas, tres, lo vuelven a la radio, vuelve a venir. Y yo vivo sola con mi hijo, mi hijo vive en la dos cuadras los otros chicos míos. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y tenés idea si algún otro vecino también fue agredido? No, 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 no sé, no sé, porque yo me metí para adentro, después con el nene, mi hija y mi nuera. Ajá. Pero me amenaza al nene, me lo amenaza, que me lo va a matar. Anda, anda todo vendado, la cabeza toda. ¿Todo esto fue por tus declaraciones de esta mañana, Luján? Seguro, seguro, pero no me importa, quiero que hagan algo, que lo metan preso, que no lo larguen más, que no lo larguen más. Y ella está metida ahí adentro también de la casa y grita cosas. La mujer. Qué bárbaro. Justo en la esquina, la tengo para mejor. Bueno, yo te pido que te calmes y vamos a averiguar a ver qué ha sucedido con la policía, a ver qué ha pasado al respecto con esto. Bueno, dale. Gracias, Luján, por atendernos. Bueno, no, de nada. Esto está pasando ahora, es primicia de la radio, ocurrió hace minutos en Serrano 68, donde esta mujer acaba de denunciar otra vez ataque a su vivienda, luego del testimonio que brindó públicamente en la mañana de hoy, contando lo que sucedió en el día de ayer. Lo que sabemos hasta el momento es que la policía ha tomado intervención, o en este caso es una mañana complicada, además, porque se está dando otra situación también en la comisaría, aparentemente recién otra situación, ¿no?, que se había dado en la comisaría. Está Claudia en el lugar, ya fueron llegando algunos audios. En principio, con el adelanto de que una mujer tuvo que ser atendida por el servicio SAME en la comisaría, luego de una discusión, altercado y mucho nerviosismo. Vení, salí, que te respo la cabeza, vení. Vení, bocona de mierda, que te me das cuenta el pedo, la cara de pinta. Vení, vení. ¡Puta de mierda! ¡Cogida! ¡Mirosa de mierda! Esto es parte de la discusión de lo que ocurrió recién. Ahora, hace instantes nada más. A ver, Claudia, contanos qué pasa en la comisaría ahora. Sí, Daniela, me encuentro acá afuera de la comisaría. Bueno, como decía bien Marcelo, él adelantó. La chica hace unos minutos fue asistida por el SAME, tenía un ataque de nervio tremendo, ¿sí? El problema es una pelea de parejas, ¿sí? Una pelea que venía la chica caminando con su nena en brazos y otra chica, y su pareja venía más adelante en la moto, y bueno, su pareja se refugió, su ex pareja, acá dentro de la comisaría, y bueno, y acá fue justo en la puerta de la comisaría este pleito, ¿no? O sea, una pelea de parejas termina con estas dos personas allí en la dependencia radicando una denuncia. Así es, sí, 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 sí. Te digo que eso justo pasaba, porque veníamos justo de la senda del móvil del accidente, y bueno, me encuentro con esta situación, ¿no?, de que se estaban peleando. Adentro estaba su ex pareja, se ve con su pareja actual, entonces ahí fue más que nada la explosión, ¿no?, de toda esta discusión. ¿Y estos insultos que acabamos de escuchar, que lo hacía una parte hacia la otra? Claramente, sí, sí, así es. Viene a ser la chica que tenía el nenito en brazos, que tienen en común un hijo menor, ¿sí? Así que bueno, esa fue la explosión también. Disculpame que no me quedó claro algo, ¿se encontraron las partes o una las fue denunciar a la otra? No, no, no. Se estaban siguiendo, más que nada, sí, se estaban siguiendo. Porque acá escuchábamos a la madre de la parte masculina, que decía, sí, que la estaban siguiendo a su ex pareja. Entonces, bueno, este se refugia acá dentro de la comisaría con su actual pareja, ¿se entiende? Y a partir de allí, los gritos estos que acabamos de escuchar, ¿una de las partes estaba en la vereda de la comisaría? Sí, 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 reclamando, ¿no? Los gritos que se escuchaban, estaba muy nerviosa la chica. Se ve que de los nervios también tenía lastimada una de sus orejas, que tenía puesto un aro y tenía un poquito de sangre, pero más que nada fue asistida por el SAME, por el tema del ataque de nervios. Y, bueno, la estaba acompañando una chica, sí, no sabemos si es parienta o a una amiga, con el tema de la criatura, porque es muy chiquito y estaba también con un ataque de nervios la criatura también. Entonces, Valeria, la comisaría de la mujer, lo que hicieron acá con las chicas es asistirla, sí, llevarlas a la comisaría de la mujer para darle la atención necesaria, ¿no? Que necesite una persona en este caso. ¿Y este audio es parte de esa discusión? Sí, 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 es parte de la discusión justo cuando estaba llegando. Así que, bueno, es el reclamo que le hace la chica de que viene a ser la madre del nene, ¿sí? Que tienen en común con este chico. ¿Y las partes siguen, la otra parte sigue en el interior de la comisaría? Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, disculpadme, estamos justo. ¿Se encuentra bien la chica ahí adentro? La chica no sé, mi hijo no. ¿Tu hijo qué fue, cómo fue el tema? No, discusión de separación de hace seis meses. Ah, bueno, se escucha acá, está la madre del chico. Sí, hace seis meses nos está diciendo que se separaron. ¿Y cómo termina todo esto? Lamentablemente no puede vivir en paz. ¿Cómo? Lamentablemente mi hijo no puede vivir en paz. Ajá. Así se haga cargo las 24 horas del día, Bernelli tampoco va a poder vivir en paz. O sea que esto es una pelea, un conflicto de parejas con, por el nene, por plata, por... Por todo, porque si vos le da de comer al mediodía y a la noche, también rompen las guiendas por eso. Continuamente es todo, llevar, llevar y llevar y llevar y ella trabaja y no pone un manguito para el hijo. Pero mi hijo tiene que poner todo. Ajá. Es el problema. Porque anoche no lo llevó para comer porque como mi nene estuvo viernes y sábado todo el día y domingo en mi casa... Sí. Anoche se lo llevó, ayer se lo llevaron a la tardecita. Sí. Y también quería que le den de comer a la noche. Pará, son la madre, preocupate también por eso. Claro. Preocupate por algo. O sea que son la madre, preocupate por algo. ¿Y tu hijo que venía caminando con su actual pareja? No son parejas. No son parejas, son amigos. Ah, acá me confirmo que son amigos. Ajá. No son parejas, son amigos. Sí, son amigos. ¿Y ella lo venía siguiendo con el nene? Sí, los quiso atropellar. Claro, porque ella venía en la moto. Sí. Ah, bien. Ahora aclaramos que ella era la que venía en moto. ¿Y por qué? ¿Y el chico iba a la comisaría por algo? De amenazar que lo iba a pasar por arriba. Claro. El chico que me dice, Danilo, si venía por algo. ¿Quién? El, tu hijo. ¿Venía a la comisaría por algo o se refugió en la comisaría? ¿Se refugió a la comisaría? Sí, se refugió. Claro. Lo malito que sentaba a la esposa delante de la criatura. ¿A quién enferma me en la criatura? Se escucha. ¿Tienen ya un re... ¿Me puede hablar con la señora, por favor? No va. Sí. Danilo quiere hablar con vos unos segundos, puede ser. Ahí te pasa, Dani. Bueno. ¿Habla ahí? Sí, sí. Hola. Señora, buen día. Buen día. A ver, ¿y tienen algún régimen de visitas ellos? ¿Cómo es la historia? No, no, no. Tengo todos los mensajes desde el sábado a las 3 de la mañana que ella me empezó a mandar. Que hoy se iba a ir al juez, que no nos iba a dejar ver el nene, porque yo le cuido... Nosotros con mi hijo le cuidamos al nene porque ella trabaja en APAM. Ajá. Ella trabaja de 10 de la noche a 10 de la mañana. Entonces nosotros cuidamos al nene de 10 de la noche a las 5, 6 de la tarde siempre. Y ella lo lleva a dormir y eso. Y bueno, ella no quiere que mi hijo tenga miga, no quiere que salga, no quiere que nada, lo controla, lo sigue. Y el sábado mi hijo salió, el nene se quedó conmigo y ella desde las 3 de la mañana estuvo llamándome por teléfono, mandándome mensajes. Tengo todos los mensajes guardados desde las 3 de la mañana diciéndome que mi hijo era una basura, que mi hijo era eso, que mi hijo era lo otro. Pero cuando ella sale y nosotros le quedamos un nene para que ella salga, no hay problema. ¿Cuánto hace justicia usted que viene con este problema? Seis meses. Y va a la puerta de mi casa y le grita de todo a mi hijo y me cansé. Ahora voy a hacer una denuncia y voy a luchar por la tenencia de mi nieto y se terminó el problema. ¿A usted la denunció en algún momento? ¿La agredió? No, no, a mí no. No, no, porque yo no me voy a dejar agredir, ¿eh? Ojo. Mi hijo no le puede pegar porque es varón. ¿Y esta joven con la que iba, que es la pareja de él? No, son amigos. Amigos. Ella es amiga de mi hija y se juntan en la casa de mi hija, son mamás, se charlan, pero ella, supuestamente para ella, esa persona es tóxica para mi hijo, ¿me entendés? Esa persona es tóxica, pero ella va a la casa de la EG, de donde hubo el tiroteo el otro día, ¿viste? Que tiraron tiro con escopeta y todo. Sí. Bueno, ahí estaba mi nueda con el hijo y mi hijo no le dice, no lleves al nene ahí, porque te lo van a matar, ¿me entendés? Es todo un problema, esto. Yo no pienso ni por mi hijo ni por ella, ellos son grandes que se manejen. Yo pienso por la criatura. ¿Cuántos años tiene el nene? Va a cumplir dos años, el 3 de mayo. ¿Me entendés? El nene está conmigo y está re bien. Y llegan ellos y muerde, pellizca y... ¿me entendés? No, no puede ser, ya se tiene que terminar esto. Que alguien que esté escuchando, algún abogado o alguien que me pueda asesorar qué es lo que tengo que hacer, porque la verdad que estoy re saturada de todo este problema. Re saturada. ¿Cómo se llama usted, señora? Karina. Karina. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, de nada. Qué historia, ¿no? Gracias. Qué historia, Claudia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Qué mañana han tenido en la comisaría, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que es todo un tema familiar, pero bien como decía la señora, ¿no? Acá en Perjudicados es la criatura. Y decime, ¿había otra historia de una criatura que le había mordido un perro, que también habían ido a denunciar? Sí, ahí lo. Justamente acá estoy con la abuela del nene. Sí. ¿Otro, otro más? ¿Otro caso más? Sí. Otro caso más, y te digo que esto hay que hacerlo público porque, por lo que me preguntaba acá la abuela, no es la primera vez que este perro en el barrio Sánchez, Lórias y Gallo, ¿sí? Es un perro pitbull que cada tanto lo sueltan y es de morder a las personas que pasan por el lugar. ¿Y qué? ¿Mordió una criatura? Mordió, en este caso, sí, una criatura. Si querés, acá está la señora, que te paso de así dialogas con ella. A ver. Ay, Dios mío. Diga su nombre. Hola, Danilo. Hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, ¿cómo te va? Somos ya figuras repetidas. A ver, Ana, ¿qué te pasó? No, mi hija iba a trabajar a la mañana a horas, como a las 10, la llamó la patrona para ir a trabajar, cruzan por ahí por Sánchez, Lórias, y le sale un perro, le muerde al nene. Y ella trató de sacarlo porque le quedó prendido del pie, ¿no? ¿Qué perro es? Es lo que dijo la señora, un perro, un pibuí. ¿Pibuí? Ajá. Sí. Ajá. Y no es la primera vez que muerde. Ya al pibe mío también lo mordió, al nenito de un año también, cuando iban a la moto, lo mordió. Y él se bajó de la moto y le dijo, pagame los remedios ahora, voy al hospital y lo que me den, pagame los remedios, le dijo. No hizo denuncia, nosotros sí íbamos a hacer denuncia. Ya fuimos a la bromatología y dijeron que iban a haber el seguimiento. Que no sabían cuándo podían ir a verlo. Ajá. Y por eso. ¿Y cómo está tu nieto? Y por ahora él está bien, pero le dieron antibiótico y todo, pero no sabemos si el perro dice, corre riesgo, el nene sí dice que si el perro se muere, no sé, es porque tiene radio el perro. Claro. Porque si vos lo soltás, digamos, un perro no podés tener en un barrio cuando hay muchos hijos, pienso yo. Qué malo. Y en esas clases de perros, viste, que son asesinos, son directamente, o lo enseñan para ser asesinos. Porque yo conozco perros que no son tan malos. ¿Qué te dijo la policía, Ana? Ah, y tenemos que venir porque hay un lío acá. ¿Tienen que volver? Sí. Y ya fuimos acá el día de la actitud. Sí, fuimos y ya hicimos la descarga ahí también. Y el veterinario dijo que iba a hacer un seguimiento de 10 días, pero no sabía cuándo iba a poder ir. ¿Y el perro dónde está ahora? Y, no sé, la chica lo metió para adentro y se le reía a la piba mía, no sé, sí. Ella de los nervios que la agarró lo llevó al hospital y en el hospital le hicieron hacerle la denuncia allá. Y se ve que somos nosotros los primeros que vamos a hacer la denuncia. Porque no hay denuncia por ese perro. Hasta eso tenemos. Qué bueno, ¿no? Y, bueno, nosotros lo hacemos público para que no haya otro chico más, porque hay muchos chicos a comprar ahí. Está el mercado de los chinos que van, prácticamente van todos los chiquitos a comprar. Claro. Es un barrio que lo mandan los papás, yo encima mando a mi nena también en bici, que va también. Y, bueno, ahora le paso a mi nieto. No quiero que pase a otro chico, va. ¡Gracias! No quiero que pase a otro chico. ¡Gracias!